¡Ey! ¿Qué pasamos hoy día? ¡Estamos de nuevo en... ¡Norrrrrr! ¡Extinción! ¡Woo! Chicos, llevábamos ya esperando mucho tiempo para esto ¿Vale? Por cierto, estáis pidiendo que estoy muerto, pero claro, es que he entrado y ha pasado tanto rato mientras estaba ahí parado y viendo... configurando el OBS, que me ha muerto, bueno, estaba medio jodido de vida le he pegado así, a un estego y me ha matado, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí para hacernos un personaje nuevo, para que veáis un poquito todo el tema como va, ¿vale? Ya que llevamos todos esperando mucho tiempo para esto Ya lo tenemos aquí, chicos, ya lo tenemos aquí ¡Nuevo DLC! ¡Extinción! Y vamos a ver qué nos depara este bello DLC. Tengo que decir que ya lo he visto ¿Vale? Tengo que decir que ya lo he visto pero hay cosas que aún no he visto así que me sorprenderé como igual que todos vosotros Así que vamos a crearnos nuestro personaje el cual ya tenemos guardado que es a mi mini severete ¡Qué guapo que es! ¡Es que ponico! Pero esta vez creo que lo voy a hacer con otro color de pelo Creo que me lo voy a hacer Rubio, ¿no? O sí O castaño O rubio No sé O así Así mola Así me gusta Esto está chulo y los ojos se los voy a poner esta vez Naranja Amarillo Vale Así mismo Vamos a ponerle de nombre Como lógicamente Severete El titán Severete el titán El Titán Sin acento ni nada Ahí A tope Ahí El tirán Severete el titán Vamos a aparecer en Santuario Central Es el primero de todos Así que Vamos al lío Gente A ver que encontramos por aquí Tengo que quitar la animación Para que se cargue todo mucho más rápido Y aquí estamos Familia Aquí estamos Como podemos ver Nos encontramos como dentro de una ciudad O algo parecido Me está dando toda la luz en la jeta Y no voy a mierder Pero ahora veo un poco mejor Es que me está dando ahí Y no veo nada Vale Tengo que decir que tenemos que ir Poco a poco Vale No quiero correr mucho Porque ahora mismo no sé dónde hay agua Pero Me parece que por ahí hay una fuente ¿O qué es esto? ¿Verdad? Vale Aquí hay un montón de agua Así que ¡Vaya! He subido hasta nivel Vale Vamos a ver ¿Qué nos encontramos por aquí? Esto es Esto es pura belleza Tíos Esto es pura belleza Lo que viene haciendo ¿Vale? Vamos a ir viendo zonas ¿Vale? Este no es el primer vídeo de serie Ni nada Sí, este es el primer vídeo En plan de Viendo Extinction Viendo el DLC A ver que nos encontramos Por aquí ¿Vale? Y Y a disfrutarlo A disfrutarlo Va a ser Hoy creo que vamos a tener dos vídeos ¿Vale? Hoy tendremos dos vídeos Este que estáis viendo justo ahora Y luego uno Eso de la noche ¡Uh! Mira los bichos nuevos Estos quiero que lo veáis Porque encima son Son pacíficos No pegan ¡Hostia! Pero las titanomiras Que hay por ahí Sí Mira, mira, mira Mira eso Mira esto, gente Mira esta pasada Chaval Habéis visto esto Y esto Mola Un huevo ¿Vale? Por lo que hemos estado viendo Estos bichos Se pueden ¡Uah! ¡Uah! ¡Cuidado! ¡Cuidado, corre! ¡Que me persiguen! ¡Mirad un dron! Un dron Estos son los drones Que podéis Podemos enviar Estos podemos hacer Tanto el dron Espérate Que se va a cagar esta bicha ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que te pegue un palizón, eh Que contra severete Nadie puede, eh ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Vacilona Ahora pilla por lista Esos drones Y tanto el bicho Que hemos visto antes ¡Uah! ¿Qué coño? ¡Uah! ¡Que me quiere pegar! No me pegues No, no, no me pegues No me pegues dron Vale, tanto el dron Como estos animales de aquí Los podemos craftear Como en una especie De... De... Artefacto Bueno, algo que hay en el... ¿Pero qué coño? ¡Que yo no he hecho nada! ¡Que yo no he sido, joder! ¡Que yo no he sido! ¡Que yo simplemente estaba pasando por ahí! ¡De verdad lo digo! Pues hemos muerto Vamos a aparecer ahora En el este En la misma zona Pero en este, ¿vale? Para ver lo que hay por aquí Vale, tenemos los bichos estos Que ya los hemos tenido siempre En todos los mapas Voy a subir un poco lo que es el gama Para que se vea un poquito mejor ¿Vale? Ahí lo tenéis Tenemos los bichos de siempre Pues tengo que decir que esos... Esos animales ¿Vale? Tanto el dron Como el enforcer Que es el que hemos visto Por el suelo ¿Vale? El de cuatro patas ¡Uy! ¡Miren lo que hay ahí! Esos se pueden craftear ¿Vale? En una especie de... Como de pilares Que hay por el mapa Y ahí se puede craftear todo ¿Vale? Tenemos también una especie de... De como polvo Es como un polvo de elemento ¿Vale? Que eso tienes que también Conseguir elemento ¿Vale? No es tan fácil craftear esos animales ¿Vale? Que pide un poco de polímero Pide un poco de metal Electrónicos Pero muy poco Muy poco Cuesta muy poco hacerlo Pero lo malo es que pide Polvo de elemento ¿Vale? Es un polvo de elemento Que pide Que por supuesto Claro, tienes que conseguir Primero el... ¡Uf! Tienes que conseguir Primero el elemento Para poder después Hacer el polvo Vamos a ver esto de aquí Que me está llamando La atención esto Esto es increíble Chavales Esto es... Please Don't touch The plants ¿Cómo que no tocar? No tocar las plantas Pues yo las estoy tocando Y las estoy cogiendo ¿Qué te parece? Ok Vale, creo que esa bola de ahí Creo que la estuvimos viendo ayer En el directo de Nexus Y esto es como un... Como el mapa del mundo Además, mapa del mundo real, ¿eh? Como estáis viendo por ahí Mirad, mirad Ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis bien ahora? Es que claro, no se ve muy bien Pero supongo que lo estáis pudiendo Más o menos apreciar Que eso es lo... La intención A ver si encontramos Por ejemplo, mira Ahí tenéis ¿Eh? Mira, mira A ver si encontramos África está ahí ¿Eh? Aquí tenemos Parte de... ¡Oh! El raptor No, 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 no Parte de América América Del norte, América del sur Y un raptor que me ha matado También tenemos Mirad Esta pasada, tíos Qué guapo está Esto de verdad Es que es increíble Y esto, espérate Que me parece que ya sé lo que es Una nota de explorador 3D de estas Que puedes Puedes ir mirando así Lo que pasa es que claro Está todo en inglés Y ya sabéis que yo el inglés Pues... Ni fu ni faz ¿Vale? Así que Vamos a seguir yendo por aquí Porque esto es Alucinante Esto Es increíble, tíos O sea Es que no he visto mapa Más guapo que este La verdad Es que Si tengo que puntuar este mapa Un 10 de 10 Os lo juro Porque Lo hemos estado viendo Entero ¿Vale? Y eso Un 10 de 10 Vale, mira Allí hay una Un pilar de estos Donde se pueden craftear las cosas Mira, hay gente por ahí Y hay todo Mirar Ya verás Voy a enseñaros esto Vale, esto es un pilar Donde se pueden craftear aquí Lo que son las Lo que os he dicho El polvo Es como un polvo de elemento ¿Vale? Y aquí se pueden craftear Tanto el El robot este que va a cuatro patas Como el dron ¿Vale? Es increíble O sea, ese bicho de ahí Exactamente Y el dron ¿Vale? O sea, es increíble Vamos a buscar otra zona A ver si vemos así Otra zona chula Vamos a ir apareciendo En todas las zonas ¿Vale? Para ver un poquito Cómo van los biomas De momento voy a hacer Que este me mate Venga Ven para aquí ¡Listo! Que te pegue un puñetazo Que te habío Que si se veré ¡Woo! Claro, es que ese bicho Se teletransporta O sea Son cosas que iremos viendo Durante la serie ¿Vale? No quiero spoilear nada No quiero spoilear nada Para que lo encontremos Todo así de golpe Gente, ahora hemos salido En la zona Que es la más baja Del todo el bioma ¿Vale? Esta zona Hemos estado viendo Así por encima Ya es una zona Muy, muy parecida A lo que era la zona De Aberration Al DLC De Aberration Esto es Lo voy a decir así de claro Esto es la polla Es que Tenemos todos los biomas O sea Es como si fueran Todos los mapas juntos Aquí Es increíble Estoy ahora viendo aquí Estoy viendo aquí Ahora mismo El tema de Estamos aquí hablando Ahora mismo Por el tema Del Whatsapp ¿Vale? Y estamos flipando Porque es que están Todos los biomas Y es una pasada ¿Vale? Por eso estoy viendo así Para abajo ¿Vale? Estamos ahí en el grupo ¿Vale? Conversando Y es increíble Pasándonos fotos De zonas que estamos viendo Cada uno Esto es increíble O sea Mirad ¿Nos recuerda a la zona Verrata o no? O sea Es que es igual ¿Vale? Las zonas corruptas Así Los Todo 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 O sea Mirad Mirad Ese obelisco Roto O sea Es increíble Y no puedo correr Mucho más Porque como Estáis viendo Me vienen raptos A matarme Y a descuartizarme El cuerpo Bueno Otro bioma Que hemos visto Vamos al siguiente Vamos a aparecer En la zona del desierto ¿Vale? Que es la zona Donde están los geysers No los geysers Sino los geysers Y es una zona Que estoy viendo Que está bastante Bastante Guapa O sea Esto es Increíble Tengo que decir Que ya ha estado Mira hay un geyser Ahí Vamos a ir A ver un geyser Tengo que decir Que no lo voy a No voy a subirme Ahora en uno Porque Voy a morir ¿Vale? Entonces Ayer Me pasó un problemilla El cual Mira uno De los nuevos Ahí al fondo Hay uno de los nuevos Vamos a ver Si lo podemos ver Tengo que decir Que ayer No me salía El geyser No lo veía No sé por qué ¿Vale? Voy a ver ahora Si los veo ¿No? Vale Mira Esto es material nuevo Chaval Esto Esto es material nuevo Esto por lo que hemos visto Nos da materiales Como las piedras verdes Que habían en Aberration ¿Sabes? Mira lo estoy viendo Ahí al fondo El animal de los nuevos Mira Vamos a acercarnos un poco Es que estoy viendo muchos bichos Mira el espino Y todo Hostia El espino a mi me encanta Es de los animales Que más me gustan Te lo juro que me encanta el espino Es una pasada ¿Vale? Mira, 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 mira Ahí tenemos al nuevo Mirad Ese dispara Tiene unas púas aquí Que las abre Y empieza a disparar Como si fuese una ametralladora Tío Es increíble Mirad ¿Lo veis por el agua? Mirad eso, tíos ¿Lo veis? Es increíble Vale Creo que no veo los geysers Porque por ejemplo Aquí hay uno Y no veo Tendré que mirar a ver Ah, no Sí, sí Sí, está aquí Vale, mirad Esto es lo que pasa Cuando está ahí dentro De un geyser Y se activa ¿Vale? La zona de desierto La verdad es que Mola un huevo Me gusta Pero aún no sé Donde nos haremos la casa Hmm No voy a enseñar El tema de Animales Muy, muy, muy raros Porque la cosa es que Lo vayamos encontrando Durante la serie ¿Vale? Que ahí donde está la gracia Si no, no tiene gracia ninguna ¿Eh? Ni saber cómo se tamean Ni nada Que si no, no va Oh, oh Espero que no vengas Para aquí Pues sí Sí que viene para aquí Menos mal que soy Un esquivador profesional ¡Oh! ¡Actívate, geyser! ¡Actívate! Joder, tío Voy a estar todo el rato muriendo Me cago en todo ¡Déjame en paz! ¡Coño! Estoy en un geyser escondido ¡No! ¡Déjame! ¡Oh! Está bugueado Me quedaré aquí Hasta que esperar A la espera De que venga el geyser Espero que ese escorpión ¡No! 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 Tantas veces habré muerto Ya simplemente para enseñaros El geyser Pero mira Mira todos mis rayos verdes Y a ver si esto se activa De una vez Y cambiamos ya de bioma Porque me apetecería morir por un geyser No por un animal El cual no quiero que me pegue A ver si esto se activa ¡Dios! ¡Que me ha mandado a la verga! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Mirad la vista del mapa! ¡Lol! ¡Mirad la zona del mapa! ¡Es como una cúpula! ¡Es como una cúpula rodeada! ¡Lo! ¡Ole! ¡Eso de arriba! ¡Hostia! ¡Vale! ¿Ahora he muerto? ¿Por qué yo he querido? No porque los animales quieran ¡Jejeje! A ver Otra zona Vamos a ir a la nieve Que es la única zona que nos falta Por ver Vamos a ver qué tal está esto Ya digo No quiero enseñar muchos animales Ni esas cositas Porque si no Luego Vamos a comernos un spoiler Nosotros mismos El cual No quiero comerme ¡Hostia! Estamos bien ¡Hostias! Pues esto está muy cerca de Muy cerca del desierto O sea ¡Oh! ¿Habéis visto al dragón? ¡Oh! ¡Oh! Espérate que me has visto un dragón de hielo Espérate que me has visto por ahí Un nuevo de los dragón ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¡Se está pegando con los mamuts! ¡Mirad el argentavis! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¡Estoy levitando! ¡Estoy levitando! ¡Soy el elegido! ¡Soy Moisés guiando a mis hombres! ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Mirad qué cambio de bioma aquí más raro! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Estoy levitando! ¡Cuál Moisés! ¡Mamut! ¡Hasta luego mamuts! ¡Veo que sois Moiséses como yo! ¡Tener cuidado! ¡Eh! ¡Tener cuidado! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo qué pasada! ¡Hola! ¡Hola qué tal! ¿Te vas? Es como que... Que... Puede controlar el vuelo ¿no? En el aire como que... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Como que puede planear como un hombre pájaro Increíble chaval Hasta luego ¿eh? Estoy aquí esperando pero tú... ¡Oh! Tú también eres Moisés Increíble Increíble Dios mío Estoy encontrándome con... Aquí ¿Eh? ¡Oh! Esto es un milagro del señor Dios mío Mira como camino Mira como voy Me hundo en el mapa Si hace falta Porque soy Moisés El señor de los señores Así soy yo Un rebelde Así soy Un fenómeno Mirad como voy Y como salto Arriba del chimundo cruel Voy a liberar el pueblo De la tiranía No veo ni mi personaje ¿Dónde está mi personaje? Por cierto ¿Mi personaje? ¿Hola? ¡Oh! ¡Dios mío! No veo mi personaje Ha desaparecido Bueno Pues Vamos ¡Oh! Vamos a ver si podemos cambiar de bioma Antes de que De que me pase algo extraño ¡Oh! Estoy cayendo Mientras veo a los dragones Polar Adiós mundo cruel Ahora sí que veo a mi personaje Ahora sí Vale Hostia Qué cosa más rara Tío Vale Creo que vamos a A ver si podemos aparecer En alguna zona Que esté por la izquierda Del mapa Que veo que no la hemos Descubierto aún No Pero no tiene pinta No tiene pinta Vale Vamos a salir en la zona central Vamos a terminar de ver un poquito Todo el tema por aquí Que es la zona más fácil Creo yo Porque además Es la zona recomendada Ya no pone aquí Hard Ni así Ni nada Sino simplemente Te pone recomendada Y creo que además Es una zona Bastante recomendada Porque yo por lo que he podido ver Por aquí Es la zona más Easy peasy Que hay ¿Vale? Mira tenemos metal Y todo O sea es una zona Que está bastante Bastante bien Tengo que decir Que estoy flipando Con el mapa Porque el mapa Es una pasada Es una pasada Mirar Eso amarillo por ahí En plan Como si fuera En holograma Como si fuera Tech O sea es una mezcla Increíble Está súper guapo A mí me encanta Tengo que decir Que estoy flipando ¿Eh? Como decimos Los españoles Están flipando hermano Y esto Esto es acojonante Chicos Así que lo que voy a hacer Es dejarlo por aquí ¿Vale? Es un mini vídeo ¿Eh? Para que veáis un poquito Cómo va a ser esto ¿Vale? Para los que no tengáis He instalado todavía El DLC Porque os ha tardado En Steam O tengáis la conexión Un poquito más lenta Aquí lo tenéis ¿Vale? Esto es lo que vais a encontrar Es que tenemos hasta farolas Y todo por aquí Esto es lo que vais a encontrar O sea Os espera una aventura Increíble ¿Vale? Os espera una aventura Increíble Y lo vamos a disfrutar Un montón este DLC Creo yo Pero todos Todos Estén en la serie O no estén en la serie Es un mapa Que me parece que esto es Acojonante La verdad Es que mirad Qué pasada Tío Es que Yo creo que Se lo han currado 100% La espera Ha valido la pena Así que nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? El próximo ya será Vídeo de serie Y nada familia Espero que os haya gustado Espero que hayáis visto Más o menos algo Que os haya molado No quiero sacar muchos animales Porque no quiero Spoilearos tampoco A vosotros ¿Vale? Ni yo comerme un spoiler Y nada familia Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis un like Que ahí guapo Suscribíos si no lo estáis Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye bye Bye